Panorámicas de la montaña mágica de Siloé, cuando ya la luz artificial va copando los espacios de la luz natural que se va yendo. Hoy, sábado 22 de abril de 2023, desde el techo del Museo Popular de Siloé, estamos haciendo esta espectacular panorámica cuando ya se va iniciando la noche de este sábado 22 de abril de 2023, la comunidad moviéndose en particulares, en motos, este sábado frío con 25 grados de temperatura, con posibilidades de lluvia en las próximas horas o en la madrugada de mañana, domingo 23 de abril de 2023, y la estrella iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Siloé. Acaban de encender las luces del CDI con una campeona, Jaime Rentería, esta noche de este 22 de abril de 2023. Seguire mandando más videos para ustedes el resto de la noche. Chao. Chao.